¡Suscríbete al canal! Creo que va a marcar mis comentarios para esta época de premios Están sobrevaloradas las películas que compiten No sé dónde quedaron las buenas O por qué, si estaban las buenas, no las vieron ¿Ya viste Animales Nocturnos? Ya vi, a mí la que más me gusta de todas es Animales Nocturnos Es una gran película Esa es una gran película Pero está Manchester by the Sea Ajá Que podría ser Hombres Casos de la Vida Real Ajá Está Moonlight que podría ser Angelitos Negros Hipsterianos Ajá Es decir, están sobrevaloradas Bueno, Jackie es de vomitarla, ¿eh? Jackie la de... Jackie, porque además... Sí, porque parece que está haciendo no una actuación Sino una parodia De Ana Cerradilla en ácidos Es lo que parece esta mujer todo el tiempo Y se parece a Ana Cerradilla mucho Sí, idéntica a Ana Cerradilla a Natalie Portman Ajá Entonces parece Ana Cerradilla en ácidos Con una peluca Ajá Eso es... Bueno, es mala Que la nominan como actriz Pero la película no está nominada Ni en película, ni en nada Es cierto, pero hay muchos casos así Crazy Heart, por la que ganó Jeff Bridges Estaba nominado a él como actor y párale Bueno, Still Alice Ah, no, y canción Still Alice, Julian Morgana de actriz Y el argumento es Hallmark Sí, totalmente Bueno, La La Land creo que es de lo mejor que hay Ah, qué bueno Creo que... Pero está sobrevalorado Creo que sí, porque el tráiler es muy bonito Ajá Mira, La La Land es una historia muy sencilla Es una chica que trabaja en un café en los estudios Warner Que quiere ser actriz Ajá Y un chico que es músico Y que quiere tener un lugar donde se toque jazz Y que se revive el jazz como tiene que ser Ajá Es el pretexto para ser una comedia musical Que no es una comedia musical como nosotros las conocemos Tiene muchos menos números musicales Que los trabajos de esta naturaleza Ajá Son muy impactantes porque además M. Stone y Ryan Gosling Sí cantan y sí bailan Sí Este, las coreografías son muy modernas Están perfectamente bien insertadas Dentro de la trama Porque además, bueno, claro Tiene... Además, hay algo que es... Nos recuerda a muchos trabajos similares Que dividen una relación amorosa De acuerdo a las estaciones del año Ajá Entonces es primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Ajá Primavera cuando se conocen Verano en el esplendor Otoño tienen problemas Invierno se separan Ajá Y esta película está separada de esta manera Primavera, verano, otoño e invierno Y entonces la relación Este, transcurre a lo largo de estas cuatro estaciones Con música muy padre Con números musicales muy increíbles Con una fotografía sensacional Dirección de arte padrísima Porque es Los Ángeles actualmente Pero te recuerda y es un homenaje todo el tiempo A la época de oro del cine de Hollywood Ajá ¿No? Y a los musicales Es una película deliciosa Por supuesto Pero creo que sería Injusto Decir que es una obra maestra Ajá Y que creo que el estándar de este año Está bajito Ok Ok Eh Está bajito Pero ¿Te conmovió? Un musical debe conmover Sí, me emocionó Me conmovió No, no, es una película muy bonita Es muy bonita Pero Este Estamos hablando del Oscar Sí Arrasó con los globos de oro Sí Y por lo visto arrasará Y bueno Arrasará Ahora, prefiero eso A Moonlight Que ganó como mejor película Dramática Ajá Que es una historia Mira, en serio Podría ser Mujer Caos de la Vida Real Pero con un hombre Y en ritmo de teatro kabuki ¿Eh? Moonlight Es aburridísima Es un chavo gay Es, mira Es un chavo Te cuenta Son tres momentos del chavo gay El chavo gay chiquito Ajá Vive con la mamá Que en un barrio bravo En Miami La mamá es drogadicta Él no lo acepta Por ser gay Ajá Él no se da cuenta Que es gay Por supuesto Porque es muy chiquito Lo bulean en la escuela Ajá Primer acto Segundo acto Adolescente Lo bulean más en la escuela Lo tratan horrible Pero se enamora de uno Ajá Que dice no ser gay Sí Y Y este Y se Al final pone Este Le pone alto A los que lo están buleando Y tercer acto Ya se dedica A Pues evidentemente A A negocios ilícitos Y se hizo de cuerpazo Ajá Eso es todo O sea Simplemente María Simplemente María Y Casey Affleck No es una gran actuación En Manchester by the Sea Casey Affleck Es una gran actuación En Manchester by the Sea Pero el problema Es que el argumento Está mal escrito Entonces Hay dos personajes Importantes Que son La ex mujer de él Michelle Williams Michelle Williams Y la cuñada Que juegan Este Roles Bastante Importantes En la película Cuyos desarrollos Son inverosímiles Entonces A la película Le resta La verdad Que tendría que tener Porque se trata De un hombre Como se los dije aquí Que por un accidente Y por culpa de él Mueren sus tres hijos quemados Ajá Esa es la historia Y a la vez Te están contando La historia Porque estos Los primeros cinco minutos No estoy Haciendo Nada indebido No estoy Spoilereando Como dicen Y la otra historia Es el hermano Que muere Y que le deja La custodia De su mijito De 16 años A este Mucha A este hombre Lo cual viene A recordarle Y a removerle Todo lo que vivió Ah Y por eso Él se va ¿No? De ahí Por eso Él se va De este pueblo Se va a trabajar A Boston A ser Plomero Ajá A vivir en un Cuartucho Pero tiene que regresar A su pasado Lo cual es como De telenovela Ajá Para reencontrarse Con sus fantasmas Y O sea Es que no quiero Ahí sí podría Spoilerear Si les cuento Pero La actuación de él Es estupenda Pero a mí me gusta más Jake Gyllenhaal En Animales Nocturnos Bueno O sea En verdad A ese ya le van De bien A ese ya la reseñaste ¿Verdad? Animales Nocturnos Sí Bueno Ya está aquí en México Ya 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 está Bueno pues yo me quedé Esa es la película Esa es la gran película Que yo creo Es la más importante Y a mí sí me dejó Esa película me dejó helado Claro Un obra maestra Te deja o muy helado O muy conmovido Sí Me han preguntado Respecto al final El final es perfecto El final es perfecto Este ¿Por qué pasa? ¿Por qué no pasa Lo que todo el mundo Está esperando que pase al final? Que no voy a decir Pues porque así es como Así es perfecto Este Digo pero no No digo más Porque si no Y el Globo de Oro Lo ganó el actor Que sale como de villano Sí De reparto Del psicópata Que se le cierra Que se le cierra en la carretera Es que a ese yo lo estaba viendo Y decía yo Es que se le tienen que dar Todos los premios O sea Fíjate que yo ni siquiera Estaba pensando en un actor Yo nada más estaba asustado Del psicópata Lo cual es todavía mejor No claro No 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 Es el de Kikas Exactamente Yo reparé Hasta el final de la película Que dije Este hombre con la mirada Dice todo En animales nocturnos Sí También vi Fences Esa me parece una gran película Ya la viste Ya La vi en Las Vegas A ti no te gustó Yo la odio con también La odiaste Si me pareció también Este angelitos negros Reloaded Pues Lo que pasa Es una Es una chusquería Oye a ver Sergio No te parece Que toda la película Es demasiado estática Estamos hablando Es una obra de teatro Sí Ok Pero no tienes que darte cuenta Tú Y te das cuenta Yo a los primeros 20 minutos De la toma fija Ellos sentados Y actuando como de teatro En cine Dices esto parece Teatro filmado Ajá No tiene lo orgánico Que tendría que tener el cine Es que a mi el teatro filmado Si me gusta Este Hay que tomar en cuenta eso Pero en efecto Pues este Son En esencia Diálogos Este Pero es que es el No sé si es el debut O una de las Lo que si es que Es como la tercera película La tercera película Que dirige Denzel Washington Sí A él se dirigió Bueno ya sabes Se echó todo Todo para él Ajá Y a los demás Eran los La mayoría del elenco De la película Son los que trabajaron En la obra de teatro Sí Pero Viola Davis Está regia No Viola Davis Tiene un momento Le van a dar el Oscar De actriz de reparto Sí Sí Porque tiene un gran momento Sí Pero la película También es de Y O sea A todo esto Y No te pasa A ver Piénsalo No No Digo Habla de un tipo Que estuvo en la liga negra De béisbol Antes de que el béisbol Este Entrar a Jackie Robinson A ser el primer jugador De béisbol Negro Y él estuvo antes Este Y pudo haber sido Un gran béisbolista O no No queda claro Porque es un fanfarrón No queda claro Si realmente pudo haber llegado A ser un gran béisbolista O no No porque estuvo en la cárcel Pero Ah también Es que el problema Es que estuvo en la cárcel También Estuvo a punto de ser Un gran béisbolista Estuvo en la cárcel Y eso Le 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 corta Toda posibilidad Sí Pero ahora tiene un hijo Que quiere jugar fútbol americano Y él no lo deja Y le dice El hombre blanco Te va a detener Es decir En aras de no querer que sufra Le corta las alas al hijo Este Pero la metáfora A Fence Es una cerca Sí claro Y él está Él quiere construir una cerca Para proteger a su gente Del mundo Pero al mismo tiempo Se está encerrando Y se está aislando del mundo Y al mismo tiempo Hay una expresión En béisbol en inglés Que dice Volar la barda Que la Volarse la barda Exacto To the fences O sea Y El personaje ¿Te acuerdas cómo se llama? Troy Troy claro Troya Sí Como la ciudad amurallada Que al final Al final La vida termina metiendo La vida y la muerte Termina metiéndose Por más murallas Que tengas No 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 Pero bueno Esa metáfora Bueno te das cuenta Al minuto tres Pero La película se llama Fences Y todo el tiempo está Construyendo Su mentada Bardita Sí Entonces dices Ya me enteré Que se llama Fences Porque tú estás construyendo Una Una este Cerca alrededor de tu casa Pero que a la vez Te está encerrando Y las barreras que tienes tú No es la metáfora Se entiende fácilmente Pero tienes razón Está muy Está bien dirigida Pero O sea a lo mejor Como fue el elenco del teatro También la tenían tan hecha Tenían vicios Por ahí No 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 pero tienes razón Tienes razón Como cine Valorada como cine Bueno disfruté muchísimo Las actuaciones Por supuesto No sí pero La película es cursi Sergio ¿Sabes qué pretende ser? ¿Qué? Artur Miller Y se queda en Yolanda Vargas Dulce Yo creo que No tiene los niveles De Artur Miller En teatro sí Creo que la película Tienes razón Podría Podría llegar Yo al minuto quince Que estaban Pero actuando Como para un público De teatro Dices Tú lo has dicho En muchas ocasiones Que el público Te da ocho Minutos A ti Para que Los metas Y los claves En la trama Si los primeros ocho minutos Tú puedes poner lo que quieras En la pantalla El público Está ahí Yo a los quince dije Este señor Está copiando El trazo De la puesta en escena Ya Y no tiene los recursos Como para haberla hecho Muchísimo más Ágil Mucho más cinematográfica No 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 Simplemente se dedicó A filmarla Y a él Y la cámara A él Los momentazos Y ya sabes Y los sopitos Si es el protagonista Bueno ya lo sé Pero bueno Bueno pero Bueno sí La La Land Es Pero a lo mejor Si es La La Land Si Desafortunadamente La La Land Tendría que ser Como te dije yo El común El común De De esta entrega De premios Y es superior Siendo que no es Una obra maestra Vamos a un corte Regresamos a dispara Margot Dispara a través La La Land Hora La La Land